Ey, la única muerte es el olvido, yo te llevo en mi corazón, te amo Pensando en tu aroma y tu cuerpo, si solo estaras aquí, el perdón de sufrir Día que pasa, te alejas, un segundo de vida en mi, si solo estaras aquí Si tu, no te hubieras nacido de aquí, estaría a tu lado sin verte sufrir Y yo, disculpa por no sonreír, y darte el cariño que poco te di Solo recuerdos quedan, palabras solo quedan, estás en mi memoria, en mi alma, llueve pena No puedo creer, que no te tengo a mi lado, solo en fotos y mirando al cielo aquí te extraño Disculpa por no demostrarte todo lo que yo sentía, ahora me arrepiento y te extraño De noche y día, en la soledad, que ahora a mi me traiciona Y al mismo tiempo, con mi alma y juega y se la devora Dios mío, porque te llevaste todo lo que más quería, aún no le demostraba todo el amor que sentía Es complicado, pensar que yo a ti te tenía, en un cerrante ojo tú saliste desde mi vida Pensando en tu aroma y tu cuerpo, si solo estaras aquí, el perdón de sufrir Día que pasa, te alejas, un segundo de vida en mi, si solo estaras aquí Si tú, no te hubieras nacido de aquí, estaría a tu lado sin verte sufrir Y yo, disculpa por no sonreír, y darte el cariño que poco te di Siempre me acuerdo de esos momentos hermosos, cuando estábamos juntos todo era maravilloso Era perfecto, en mi vida reinaba el amor, lo más dulce de todo era sentir tu calor Sentirte cerca, saber que siempre estabas ahí, Dios mío, porque te la llevaste desde aquí Mi alma está en soledad y te busco en mi pena, el recuerdo de tu mirada es mi dulce condena Te veo en mis sueños, despierto y luego lloro, miro a mi alrededor una vez más, me siento solo Espérame que pronto nos volveremos a ver, con este amor eterno la muerte no va a poder Pensando, nuevamente, dejando demostrado que, tenemos la letra perfecta Eso sí, mi pe de flow, de King Brogman, de King Brogman, de King Brogman, de King Brogman Y quien más, el que habla con el corazón, ma we're, en el 2009 Estas son historias de la vida, eso sí, estaría a tu lado sin verte sufrir Y yo, disfruto por no sonreír, y darte el cariño que poco te di